Amor estreno Mi amor platónico Y mi amor de invento Yo, el mismo tono El mismo lunático De todo el tiempo Juntos tú y yo están perfectos Cuando estamos solos Y queremos querernos Siempre dejamos que abren nuestras ganas Para que dirijan nuestra forma de amar Y nos entregamos En el cuerpo y alma Saciando el deseo De felicidad Y después de amar Es un desastre Y solo hay más Y fría Ya Se está corriendo a la calle Pero el mundo Que duerme la ciudad Y nos entregamos En el cuerpo y amor Y nos entregamos El deseo El deseo Se está corriendo a la calle Pero el mundo Que duerme la ciudad Es tan difícil Volver A mi habitación Informarme con amarte Y con saber Que solo fue un sueño Un sueño Un sueño Un sueño